...podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... Pues repasamos como cada semana a la prensa internacional la forma en la que se han referido a diferentes noticias relacionadas con España... Y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. En una semana en la que se ha hablado, como ya empieza el ciclo electoral español de nuevo... Se ha hablado mucho de la campaña, pero también se habla de feminismo. El feminismo y el 8M que centran la campaña, ¿no? Eso es lo que decían varios medios internacionales. Me gustaba el titular que habían elegido, que era algo así como... El feminismo es la palabra que define o que marca un poco la campaña electoral. Esta pre-campaña electoral, aunque la mayor parte de los medios internacionales... Lo que destacan es que, aunque todavía falta bastante para el inicio oficial de la campaña, los partidos ya están realmente en campaña electoral. Y en este sentido recordaban la fuerza del movimiento feminista en España, las manifestaciones de hace un año. Y este año insistían y enfatizaban que, claro, al producirse tan cerca de las elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo... Había un titular o una idea que era que los partidos se habían un poco apoderado de todo esto. Pero el hecho es en sí que les ha llamado la atención que realmente el feminismo, la reivindicación de los derechos de las mujeres... Estaban copando el debate político. Algunos medios, por ejemplo, Lacroix y L'Express, dos medios franceses, destacaban que, claro, Pedro Sánchez estaba aprovechando para insistir y reivindicar sus credenciales feministas. El hecho de que su gobierno fuera más que paritario, que hubiera más mujeres que hombres... Un poco todas las medidas que había aprobado de cara a este 8 de marzo lo estaba reivindicando. Y que, a la vez, el feminismo y un poco la idea de los derechos de las mujeres estaba copando el debate porque estaba también produciendo una contrarreacción por parte de Vox, de la extrema derecha. La mayor parte de la prensa internacional destacaba que, con mayor o menor timidez, Pepe y Ciudadanos se alineaban y un poco estaban en la tesis de defender el feminismo. Pero lo que se destacaba era el virulento, que era la palabra que utilizaban, virulento discurso antifeminista de Vox. Y, en este sentido, varios medios, incluso la Vox, por ejemplo, en Estados Unidos, ha destacado la historia y, digamos, el tema del autobús con la imagen de Hitler que hizo circular por algunas calles españolas. Les llama la atención un poco esto, ¿no? Como, al final, todo el tema del feminismo y los derechos de las mujeres estaban centrando el debate político en España. Y, además, en unos días en los que, claro, dicen, Pedro Sánchez intenta reforzar su imagen, ahora que entramos en tiempo de descuento, ¿no? Sí, esto era antes del tema del feminismo. Era un artículo, por ejemplo, de LSECO, el diario francés. Se titulaba, literalmente, Pedro Sánchez tira sus últimos cartuchos antes de la campaña. Recopilaba un poco las últimas medidas, los decretos ley, con los que Pedro Sánchez estaba intentando reforzar un poco su imagen de presidente social, de gran defensor de los avances sociales y de la política social. Ya os digo que la prensa internacional considera, y da por hecho, que todos los partidos ya están en campaña. Y, en este sentido, les interesaban mucho las medidas y un poco los pasos que está dando cada partido. La idea que ven fuera, la manera en que lo están observando, es que, en realidad, Pedro Sánchez se está consolidando. Se hizo un poco la sensación de que, bueno, apoyado también en los sondeos, el PSOE parece que va a ser, claro, ganador de las elecciones. Queda por ver la formación de gobierno, que también es una de las ideas que destacan mucho por la fragmentación del parlamento que puede darse. Pero sí se destaca esto, ¿no? Como cada partido se está posicionando, y en concreto, Pedro Sánchez, desde la Moncloa, que esto también lo han destacado, siendo aún presidente de gobierno, está ya lanzando sus estrategias de campaña. ¿Y había alguna visión que abogaba por una coalición de sensatos en España? Lo pedía, ¿no? Sí, nada menos que The Economist, que es un semanario británico muy, muy, muy influyente en la política internacional. Y era un artículo en el que se llamaba así, ¿no? España necesita una coalición de sensatos. Hablaba un poco de... Lo que pasa es que para The Economist los sensatos eran Partido Socialista y Ciudadanos. Exactamente, era un poco... Decía también que era una manera, consideraba, de parar un poco los pies a Vox y a la extrema derecha. O sea, es un poco esta idea que sigue existiendo fuera, de que España sigue necesitando ciertas reformas, que hay ciertas cosas que no se han abordado, y que para ello alertaba del peligro de que vuelva el bloqueo al Parlamento español, que el resultado electoral no permita ninguna formación de gobierno clara, y en este sentido consideraba que la mejor opción para España, la mejor esperanza, era una coalición PSOE-Ciudadanos, ¿no? Defendía, por ejemplo, que España seguía necesitando una reforma territorial, una reforma de la seguridad social, una serie de reformas que necesitaba la economía y necesitaba el país, y que mientras no hubiera un gobierno con peso y con fuerza sería complicado. Lo comentaba un poco y analizaba un poco en este sentido la medida, o digamos el compromiso de Albert Rivera a principio de campaña, de que no pactaría con el PSOE, y había una frase que me llamó la atención, que era algo así como si Albert Rivera cree que Pedro Sánchez es una mayor amenaza para la democracia española, que Vox debería reflexionar otra vez. En este sentido era un poco la tesis o digamos el análisis que hacía el semanario, defendiendo que parecía un poco absurdo este veto en las circunstancias actuales. Aunque paralelamente también el mismo The Economist, que coincidía en la tesis con Le Monde, decía que Ciudadanos está perdiendo el centro. Pues sí, ya os digo que han prestado bastante atención, han analizado con bastante detenimiento la política española, y esta es la idea que se va calando, incluso el artículo de Les Deco que hablaba de Pedro Sánchez, de los últimos cartuchos de Pedro Sánchez, señalaba esto, que realmente la posición o digamos las últimas decisiones que ha tomado Ciudadanos indican que ha puesto el rumbo a la derecha, y en este sentido deja libre el centro. Le Monde en este sentido, el titular era bastante gráfico, decía en España Ciudadanos pierde su centro de gravedad, abandona un poco esas posiciones centristas que le habían caracterizado hasta ahora. Esto, claro, deja en cierta forma, lo que decían algunos medios, el camino libre al PSOE para intentar captar el electorado, porque ha generado malestar en los votantes más de centro de la formación. Mencionaban también, por ejemplo, la manifestación de Colón, y alertaban de que esta situación puede suponer y puede tener un coste electoral para Ciudadanos, que se verá en las elecciones, pero claramente Ciudadanos empieza a perder, que hasta ahora tenía muy claramente la etiqueta de partido de centro en los medios internacionales, pues la está empezando a perder. Estamos viendo algunas noticias también, Pilar, sobre la confianza en la economía española. ¿Hay alguna tesis que dice que incluso está consiguiendo sobrevivir a la inestabilidad política? Pues en concreto es lo que dice Bloomberg. Había un reportaje y un artículo de Bloomberg que me llamó la atención porque el titular era algo así como un gran fondo japonés que gestiona más de 120.000 millones de dólares apuesta por España. Y lo que destacaba es que desde hace un año se trata de un fondo, el Mitsubishi HFC, que es un gran fondo japonés. Llevaba un año, después de haber estado siete años fuera del mercado español, llevaba un año comprando deuda española, a pesar de que, por ejemplo, España había tenido en esta última etapa una gran inestabilidad política y de hecho que había elecciones ahora en abril. Y entrevistaban al responsable del fondo que decía que ellos consideraban que el riesgo no era tan grande, que España había demostrado que era capaz de tener aunque fuera gobiernos en minoría y sobre todo que la economía española les parecía bastante sólida y en comparación con los demás países europeos y con las demás opciones de comprar deuda de otros países, pues una de las mejores apuestas. El artículo señalaba que no era sólo este fondo particular en Japón, sino que había bastantes inversores japoneses que estaban mirando con buenos ojos a España y que en general las perspectivas que le daban eran bastante optimistas. Así que en este sentido era una noticia positiva. Y en lo que se refiere a otras noticias que no están relacionadas con nuestro país, hay algunas... Bueno, hemos visto la carta esta semana de Macron en diferentes diarios proponiendo un nuevo modelo para la Unión Europea, ¿no? Sí, ha sido una carta publicada prácticamente en un diario de los 28 países miembros de la Unión Europea, en 24 idiomas, porque en algunos entendía que el inglés era asumible para ellos. Y era una carta dedicada a los ciudadanos de Europa, abogando un poco por una especie de renacimiento europeo. Y, bueno, muchas de las cosas que reivindicaba... Ha sido un golpe muy ingenioso de liderazgo intentar colocar esa tesis simultáneamente en toda Europa, encabezada por él, de pronto autoproclamándose interlocutor para esa asignatura, ¿no? Pero también destacando una cosa, es decir, que hay negociación supranacional, es decir, por encima de los países, que es un poco lo que... Porque más allá de las medidas concretas que defendía Emmanuel Macron, que algunos pueden estar más o menos de acuerdo, lo que sí planteaba era la necesidad de establecer un debate a nivel puramente europeo, es decir, por encima de las soberanías nacionales y por encima de los intereses particulares de cada país, ¿no? En este sentido, bueno, hablaba algo, algunas cosas, por ejemplo, de algún tipo de algún proteccionismo, que si no era exactamente proteccionismo, sí una especie de reprocidad a nivel comercial, pero planteaba ciertos temas de bastante calado, por ejemplo, a nivel ecológico, a nivel de inmigración, aunque en este sentido se quedaba más en las palabras que en las propuestas concretas. Pero sí, sobre todo, planteaba la necesidad de que Europa avanzara unida y se replanteara, hubiera un debate serio y de fondo sobre a dónde quiere ir. Y esto es quizá lo que más se ha destacado, ¿no? Luego, por ejemplo, de Político, la edición europea del digital estadounidense, que la hemos citado varias veces porque, bueno, se ha convertido en un medio de bastante peso en la política europea, analizaba y hacía un artículo destacando qué posibilidades realmente de éxito tenía Manjó en cada uno de estos temas. Pero quizá lo que más ha llamado la atención y lo que más se ha celebrado o elogiado es esta propuesta de que, de cara a las elecciones europeas, se abra un debate y se intente avanzar en lo que es Europa y en dónde queremos llevar el proyecto. Y luego hay otra noticia de Internacional que no nos pasa desapercibida, aunque estamos viendo que no tiene mucho recorrido en los medios españoles, pero nos parece interesante detenernos Argelia. Parece que se intuyen cambios políticos. Lo están destacando especialmente los medios franceses, pues tienen una relación con ese país muy intensa, pero incluso hay quien augura, si no una primavera árabe, pero sí movimientos políticos muy sísmicos, ¿no? Sí, es verdad que el caso de Argelia está en el ojo por todas las protestas, hasta ahora bastante inusuales, que están viendo de la gente joven, de estudiantes y en general de la población. La prensa francesa sí que ha estado muy pendiente y en varios medios, por ejemplo, Libergación y algún otro, he visto dedicando la portada, hablando de cómo en Argelia se estaba preparando, algo estaba pasando, algo estaba sucediendo. En estos días, lo que los manifestantes piden es la salida del actual presidente, de Abdelaziz Bouteflika, que paradójicamente ha anunciado que tenía intención de presentarse a un quinto mandato. Se trata de un presidente que lleva varias décadas, este sería su quinto mandato, que además está enfermo, que de hecho no ha pronunciado ningún discurso y que es un personaje muy asociado al régimen actual y lo que está pidiendo la población es un cambio, ¿no? Incluso, para que os hagáis una idea, algunos consideran que puede incluso estar en situación más o menos de coma, ¿no? Es una situación que recuerda casi un poco a la del franquismo, los últimos años del franquismo, pero sí que habría que estar bastante pendiente porque ya os digo que hay unas protestas, los estudiantes y la gente joven no está dispuesta a que vuelva a presentarse y, bueno, podría haber problemas. Hay también una junta militar con bastante poder que ha lanzado alguna advertencia a la población, pero sí que parece que realmente algo se está moviendo y que, bueno, podríamos asistir a algún tipo de cambio importante en la situación de Argelia. Bueno, pues esto en lo que se refiere a la prensa internacional, pero ya sabéis que cuando la semana llega a su apogeo, cuando llega a su final, también en la cafetera hacemos este ejercicio del videoforum, un ejercicio colectivo que, siendo una semana tan señalada por ser la del 8M, pues nos había propuesto una película, una comedia que observa desde una perspectiva, bueno, irónica, satírica, las dificultades para las mujeres, pero desde una perspectiva muy singular. La película es No soy un hombre fácil. ¿Tú la has visto? Sí, la he visto. No está tan mal, ¿eh? No, no, a mí no me ha parecido que estuviera. Es una comedia, es una comedia ligera, pero no está mal, no está mal, tiene algunas cosas que merecen ser comentadas. Pues te quedas a comentarlo con nosotros. Me quedo, me quedo. Gracias. 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 Bien, pues la película No soy un hombre fácil. Es la película elegida, la verdad es que la habían señalado algunos oyentes, la cogimos con algo de escepticismo, entre otros cosas porque hubo algunas críticas de oyentes de este programa diciendo, hombre, en día tan señalado como lo he hecho M, ¿por qué elegir una película como No soy un hombre fácil? que es una comedia relativamente ligera, quizá algo superficial, pero sinceramente para mí, no sé qué os ha parecido a vosotras, María Navarro, Pilar de la Peña, si la película os ha parecido tan superficial. Yo he encontrado que pese a lo que esperaba, es una película, es una comedia, por lo tanto el objeto que tiene es el de hacer sonreír, pero tiene algunos mensajes que hacen reflexionar, que obligan a reflexionar. Bueno, yo creo que tiene mucho de denuncia social, se podría decir, y como mujer, viendo esa película, incluso me impresiona, porque no somos tan conscientes de todo lo que tenemos que vivir, y en muchos casos sufrir, por el hecho de ser mujeres, y esos micromachismos de los que, bueno, siempre hay un sector que se burla en la sociedad, influyen muchísimo más de lo que pensamos en nuestras vidas. El canon de belleza que tenemos que seguir, la actitud ante la vida que tenemos que seguir, la actitud en nuestro ámbito laboral, la actitud con nuestros amigos, todo eso se refleja perfectamente en la película. Sí, yo de hecho no me parece ligera. Es verdad que es una comedia porque plantea una situación un poco enrevesada, una especie de mundo paralelo que vive el protagonista, pero precisamente ligera no es. No es una comedia, es verdad que hay algunas situaciones que te provocan la risa, pero es una de estas comedias satíricas, en todo caso, que pretende hacerte reflexionar porque es lo que dice María, te plantea un mundo paralelo en el que un hombre sufre, digamos, todas las pequeñas esclavitudes o todas las circunstancias que suelen vivir las mujeres, y en este sentido creo que acierta, plantea, lo hace de una forma bastante original y a mí sí me parece que te hace reflexionar y que te hace darte cuenta de algunas cosas que dabas por hecho. Es una película del año 2018, es una película de Netflix, es una película francesa dirigida por una mujer, Eleonore Bourret, y es una película que habla de un machista y redento, dice Film Affinity, que prueba su propia medicina cuando despierta en un mundo dominado por las mujeres donde se enfrenta a una poderosa autora literaria. Bueno, en efecto, el protagonista es un hombre que se golpea contra una farola y en ese momento toda su actitud, que era muy machista en su relación con las mujeres, hay una buena secuencia de micromachismos que se repiten durante toda la película, de pronto se encuentra en un mundo donde él precisamente sufre lo que sufren muchas veces las mujeres con todos estos micromachismos y estos pequeños comportamientos cotidianos y diarios y entonces se tiene que enfrentar a eso. Se plantea en situación de comedia, pero cuando ves reflejada de esta manera algunas de esas conductas, dices, es que realmente, aunque solamente sea... Pero para que os fijéis, para que veáis el tipo de personaje que era, pues así es como se nos presenta. Es una aplicación para smartphone que contabiliza las relaciones sexuales en un año y compara los resultados anualmente. Aquí tenemos un divertido gráfico. El pene de nuestro amiguito crece, ¿eh? A medida que crecen las relaciones, como la nariz de Pinocho. Una, dos, tres, hasta veinticinco relaciones. Y atentos, mirad. Ah, aquí hay un pequeño bajón, pero luego remonta en dos mil dieciséis. ¿Y con las mujeres qué pasa? Esa es una buena pregunta. ¿Eres Sofí? Sí. Las mujeres están bien representadas. Mira, hacemos clic en la pestaña para definir el perfil y ¡tachán! Elegimos rubia, asiática, morena, como sea. Es broma. Sí. Bueno, la superficialidad, las bromas, los chistes fáciles, pequeños micromachismos, así en actividades cotidianas, pues como las relaciones laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, él es un personaje, pues el típico ligón, una persona, un hombre muy acostumbrado a tener éxito con las mujeres, atractivo, que además sabe, pues sabe ser encantador y que ha hecho de eso, digamos, la base de su vida, ¿no? Entonces trabaja en una empresa en la que, pues eso, le tiene que desarrollar una app y se le ocurre esta idea de... ¿Cómo se llama? El empalmómetro. El empalmómetro. Y claro, es bastante curioso cuando le pregunta a la mujer y para mujeres en el sentido de cuál sería la alternativa para mujeres. Y dicen, no, 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 están muy bien representadas porque aquí aparecen todas las mujeres con las que te has acostado. Que refleja, sirve muy bien para un poco definir en pocas palabras el personaje, que es un perfil que, por desgracia, no es tan inhabitual. Es decir, lo vemos muy a menudo y, claro, este es el personaje que de pronto sufre esa especie de revelación en que se ve enfrentado a lo mismo que él, digamos, ha defendido y todo el mundo en el que está acostumbrado a tener su vida y sus compadreos al revés, ¿no? Por eso es interesante ver esa especie de dualidad en la que tiene que vivir. Sí, yo creo que es el personaje perfecto para darle ese choque de empatía, ese shock de empatía. Y parece que, al menos en la película, parece que consigue empatizar con lo que él estaba haciendo. Yo creo que a mí, la verdad, que no sé si me ha hecho reír tanto, pero eso no significa que no me haya gustado la película, ¿no? Porque, no sé, a mí me ha generado incluso preocupación, ¿no? Es algo mucho más amplio, mucho más generalizado lo que nos pasa cotidianamente a las mujeres de lo que pensamos. Y para que una directora haya hecho una película solo sobre esto, con todo ese tipo de ejemplos, ¿no? Lo decía antes, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, vivimos en una sociedad mucho más machista de la que pensamos. Y eso nos tendría que hacer reflexionar. En pleno siglo XXI, cuando se está cuestionando la necesidad del feminismo como un motor para la sociedad, para llegar a una sociedad igualitaria, claro que hay machismo en nuestra sociedad. El problema es que han conseguido que lo asumamos de tal manera que vemos estas películas y nos sigue sorprendiendo. Buenos días, Resistencia. Sobre la película, no soy un hombre fácil decir que es una película muy divertida, muy entretenida, fantástica para pasar una buena tarde y que, aunque evidentemente no retrata lo que es el feminismo, puesto que lo antepone al machismo, sí consigue que veamos todos esos micromachismos que hay en nuestra vida diaria y que normalmente aceptamos como normal y no nos damos cuenta de su existencia. Feliz fin de semana, cafetera. Tiene mucha razón, Mar. Y en ese mismo sentido, hay unas críticas publicadas en Film Affinity, me llamaba la atención, una publicada por Alaz, que dice, bueno, dice, no la cogí con mucho interés, pero resultó ser una comedia fresca, algo atractiva, donde se representan de manera acertada una parte de los estereotipos de género que están muy enraizados en lo más hondo de nuestro día a día. No es una película redonda, la vida es mucho más compleja como para reducirla a una dicotomía así, pero a nivel general el guión funciona porque es un zascal machismo y una reivindicación del feminismo como concepto de igualdad, ¿no? Pero pone sobre la mesa algunas situaciones cotidianas en forma de ironía, de sátira, en las que vemos el enorme grado de sacrificio, de desprecio también del género masculino sobre actitudes cotidianas de las mujeres, que cuando las vemos reveladas así, en forma de chiste, bien, pero es verdad que obliga a reflexionar algo, ¿no? Sí, yo de hecho, por ejemplo, cuando comentábamos lo del empalmómetro, es verdad que es ficción, o sea, es una cosa que sucede en la película, pero lo que me llama la atención es que cuando se plantea el mundo en este reverso este en el que las mujeres, digamos, ejercen esa especie de dominación sobre los hombres, la mujer que es su jefa ahora le plantea, dice, no, al final la propuesta que hemos aprobado es la del bulbómetro. Claro, lo ponen tan ridículo, es verdad que eso jamás saldría adelante porque no tendría cabida en una sociedad incluso dominada por las feministas radicales como algunos denuncian, ¿no? Es un poco para poner frente al espejo esas contradicciones y esas ridiculeces que en algunos casos tienen este tipo de comportamientos. En ese sentido creo que acierta con varios toques de este estilo la película. De hecho, seguramente en las cabezas de aquellos hipermachistas seguramente esté, ¿no?, que ellos están haciendo, ¿no? Bueno, pues eso no es el feminismo y además lo seguimos recordando, pero sí que te plantea, bueno, pues cómo sería el mundo al revés, ¿no?, si por ejemplo, pues la paternidad penalizara la carrera profesional de los hombres, si hubiese un techo de cristal en el que hubiese pocos hombres directores, jefes o encargados, si ellos sufrieran más la precariedad laboral que las mujeres, si los hombres dedicaran el doble de horas a las tareas de cuidado, si se tomaran más excedencias para cuidar de familiares o si los hombres fueran víctimas del 90% de casos de violencia sexual. ¿Dónde estabais? Era la audición de danza de Susana, también es importante. La presentación de mi libro no es cualquier cosa. Pero el mundo no se para por eso. Bueno, ¿qué hacemos? Tengo hambre. ¿Vamos a tu casa? Ah, sí, buena idea. Ah, no, hoy no. Tengo que hacerles la cena a los niños y aún tienen deberes. Lolo, el alma de la fiesta. ¡Qué cachondo! Tú no te enteras de nada, Damián, pero claro, es normal, solo piensas en ti. Mira, te metes en nuestra casa cinco días por semana. ¡Qué bien! Pero después del trabajo, soy yo quien compra, prepara la cena y además lavo los platos día sí y día no. Oye, recogemos la mesa. Sí, lo olvidaba, qué majos. Pero me gustaría invertir los papeles el día de mi cumpleaños. Es normal, pues claro, de hecho. Claro, y aquí vemos además la ingratitud permanente al sacrificio de la mujer de uno, otro de los personajes, pero la ingratitud permanente hacia la actividad de las mujeres, muchas veces con los críos, con él, las actividades del hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando queda recogido, bueno, esa imagen, esa secuencia es bastante explícita en ese sentido, es bastante interesante en ese sentido, ¿no? Es una cuestión de, en fin, de falta de equilibrio, ¿no? Y de empatía, ¿no? Y de ponerte en el lugar del otro, dar por hecho que la otra persona tiene que hacerlo, que eso es verdad que es una cosa que se ve habitualmente, que refleja un poco la comodidad en la que muchas veces se mueven algunos hombres, no todos, no se puede generalizar, pero sí que lo muestra muy bien. Luego es gracioso porque en la película, cuando cambia, digamos, la sociedad en la que vive el mundo, en el que vive el personaje, la mujer, a pesar de que sigue estando embarazada, asume como buena parte del rol que asumía antes su marido, ¿no? De ver ahí el fútbol mientras él está preparando la cena, de encargarse de una serie de cosas, pero sí que es verdad que ese personaje en concreto, el de la mujer, te muestra muchas de las distintas sensibilidades con las que las relaciones de pareja y en concreto las labores en casa se afrontan según quien lo mira. Mi novio me dejó porque yo no quería hijos y su reloj biológico seguía avanzando, así que... ¿Tú tienes hijos? No, no. ¿Y no te sientes frustrado? ¿Por qué? Si no, los tendría. Qué bien, qué valientes los hombres como tú. Buenos días. Bueno, me parece una película muy bien traída para el 8M, ya que muestra claramente lo que es en un sistema social la discriminación hacia un colectivo simplemente por su sexo. Lo peculiar es que aquí muestra la discriminación hacia un hombre que por un accidente se ve transportado a un mundo donde las mujeres son la clase dominante. Y bueno, está muy bien traído y está muy bien la evolución del personaje que va desde un hombre que disfruta de sus privilegios hasta un hombre que empieza a empatizar con los discriminados. Me ha gustado mucho. Un saludo. ¿Sabes qué? Quizás tengas algún problema hormonal. Estás nervioso, pelo débil, deberías tomarte algún complemento. Si quieres que se fijen, tienes que esforzarte. Sé que es duro, pero lo que te pasó ayer fue... como una señal. Ya no eres joven. Antes, con un vaquero y una camiseta estábamos sexys. Pero ahora ya no. Bueno, ¿qué has decidido con el trabajo? ¿Pero qué coño hace? Falta, sanción, están prohibidos esos placajes. Mi amor, estos pastuelos están de muerte. Cometelos, por favor, que si no me los como yo. Así que despedido. Tienes que hacer algo, si no, esas te hunden. Ya lo he hablado. Es que es increíble que cuando se invierten los roles, que resulte ridículo, eso lo que ilustra perfectamente es el grado en el que estamos tan envenenados de desigualdad. Y se ve cuando lo ves y dices, hombre, no, esa situación no es posible. Sería ridículo. ¿Cómo le va a tratar así a él? ¿Cómo él va a tener ese rol? Y dices, claro, esa precisamente es la gran demostración del veneno. Por eso me parece que es una película, pese a que, en fin, tiene los matices que tiene la película, pero es ingeniosa en ese sentido, porque retrata bien algunas de esas conductas. Probablemente, si la hubieran hecho en Estados Unidos, sería nefasta. Tiene una gracia especial, que sea francesa, porque tiene una sensibilidad especial dentro de que es una comedia, digamos, comercial. Si fuera una comedia comercial norteamericana, probablemente estaría llena de otros tópicos que la harían mucho menos interesante. De hecho, ya hubo un intento parecido. Es similar al planteamiento de la película, una película de Mel Gibson, creo que se llamaba En qué piensan las mujeres, que además era de una directora, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero sé que era una directora, y planteaba un personaje muy parecido. Mel Gibson era también un hombre muy, pues eso, muy ligón y, en fin, muy machista, acostumbrado a tener mucho éxito con las mujeres y, de pronto, le caía un rayo y empezaba a poder escuchar lo que realmente pensaban las mujeres y sufría una especie de transformación. Pero esa sí que era una película mucho más ligera y mucho más convencional en el planteamiento. Es verdad que aprendía a empatizar, aprendía a escuchar a las mujeres, un personaje así en sí mismo ya es, pero en esta película francesa de No soy un hombre fácil, yo creo que el éxito, digamos, lo que me parece llamativo, lo que me parece que tiene especial fuerza es eso, ¿no? Cómo te muestra al final que sí hay mayor discriminación de la que pensamos, que además muchas veces las propias mujeres la tenemos asumida y cuando te inviertes los roles te das cuenta de hasta qué punto son situaciones que suenan ridículas cuando están puestas al revés, ¿no? Bueno, yo creo que también es un buen ejercicio para saber si estás ante una actitud machista o no o si tú la estás ejerciendo, una actitud machista o no. Yo creo que es un buen ejercicio hacer este ejercicio de la película que es invertir la situación y decir, bueno, si esto no fuese así sino que fuese a la inversa, ¿cómo sería? Y entonces si te choca es que realmente es absurdo lo que estás viviendo, ¿no? Yo creo que plantea muy bien cómo por dejarnos llevar por las convicciones, por lo establecido, por dejarnos llevar pues por el sistema y la sociedad en la que vivimos, una sociedad todavía machista, muchas veces hacemos cosas antinatura porque yo creo que lo que demuestra un poco y la reflexión que te deja esta película es que somos mucho más iguales de lo que pensamos, ¿no? Lo que pasa es que también las películas y, bueno, pues un poco ciertas la cultura en la que vivimos también nos plantea una serie de roles y una serie de convicciones de las que no se puede salir porque, bueno, pues sería lo absurdo cuando en realidad lo que te están planteando es algo absurdo como tal. Lo vemos, por ejemplo, en la película, ¿no? Al principio a él se le ve como que él quiere tomar las riendas, ¿no? de la relación o cuando se va a acostar con una mujer él quiere tomar las riendas y entonces aparece pues las típicas los típicos abrazos o las típicas posiciones de las manos como aparecen en las películas, ¿no? El hombre dominante y ella se deja hacer y no es así, claro. Luego, incluso en la vida real ni siquiera lo es pero son tantas las convicciones y tantos los estereotipos que nos inculcan que vivimos en lo absurdo. Lo siento, lo siento mucho. No pensábamos que llegaría tan pronto si no habría avisado. Es sujeza. ¿Y qué? La baja de paternidad se adelanta y le rompe los planes. ¿Quién es? Alexandra. ¿Alexandra? Alexandra. Alexandra Lamour, ¿quién va a ser? Sí. Pues, pues, claro. Lo que te propongo, si quieres, es que yo busque a la persona que tú elegirías. No sé quién, pero la encontraré. Claro, es muy importante también en todo caso entender que no estamos hablando de un tratado feminista para comprender la naturaleza de los problemas que tenemos. Es una película y es una película ligera. Es una comedia que, bueno, ayuda a poner de relieve ciertos roles pero no deja de ser una peliculilla, ¿no? Algunos oyentes, algunas oyentes han manifestado eso mismo y también nos decían, bueno, cuidado, no se trata de ensalzarla porque, en efecto, no es precisamente un tratado académico. Hola, Resistencia. Sobre la película de semana quiero recordar a mi hermana que nos escucha desde Brighton. Es una película que va de guay y no llega chachi. Y no llega chachi porque desde el inicio hasta el final el protagonista es un protagonista hombre, blanco, cis, hetero, en el que todo el mundo se tiene que adestar a los etereotipos que él piensa. Antes de que se dé el golpe, las mujeres son lo que son y los hombres son lo que son. Y después del golpe el hombre se convierte, que resulta que es un amigo, padre de familia y parece que pertenece al colectivo LGTBI y la mujer se convierte en la Thatcher o la Merkel. No es así. Si nos adaptamos y nos damos cuenta de que lo que está cambiando es el concepto de heteropatriarcado asqueroso en que nos pone a todos en un faldón y que hay mujeres diversas y hay hombres diversos y que cada uno entiende la forma de vivir y la forma de pensar desde su manera de hacerlo. Que yo me puedo depilar o no y sigo siendo la misma mujer. Y hasta ahí por eso no llega Chachi. Puede ser un buen comienzo y me parece muy buena película para traerla a un 8 de marzo para demostrarlo que nos sobran los motivos que nos sobran los motivos para seguir luchando porque solo nosotras unidas con solidaridad y juntas podremos conseguir cambiar esta política masculinizada que nos lleva a un mundo sin retorno. Salud de resistencia. Sí, está muy bien. Es muy interesante lo que dices Mónica Hidalgo. Aunque es verdad que la película tampoco habla de que la conversión se produzca hacia la sociedad ideal. Al contrario, lo que dices fíjate que pasaría si se invirtiesen los roles de poder. Por eso no es una película feminista porque no aboga por la igualdad. La película digamos que el trasfondo puede serlo el foco final la reflexión puede conducir a pensar pues efectivamente hay muchas desigualdades y muchas injusticias pero la película no plantea que ese escenario sea ideal plantea digamos como invierte la carga de la culpa aunque en todo caso la retrata de una forma también muy paródica y nos encontramos pues eso que el estereotipo de cómo serían esas mujeres unas mujeres muy empoderadas pero casi las presenta de una manera casi irrisoria lo que pasa es que si eso permite ver hasta qué punto nos hemos equivocado o nos hemos envenenado de excesos pero no es que plante tampoco un escenario ideal en absoluto porque además es verdad que es una parodia ligera o sea y que efectivamente lo que se va a reclamar este 8 de marzo y lo que reclama quienes creemos en el feminismo es una sociedad en igualdad lo que pasa que sí yo creo que es una buena manera de contraponerlo y bueno seguramente haya quienes no quieran ver esa contraposición y piensen que realmente esa sociedad en la que las mujeres dominen a los hombres seguramente piensen que puede ser real cuando nunca lo ha sido lo que sí que es real es la sociedad en la que él vive entonces menos miedos yo diría que menos miedos hacia esa sociedad en la que dominan las mujeres que nunca ha existido y también menos miedo al cambio hacia una sociedad igualitaria he oído que la causa masculina es tu caballo de batalla para cuando la revolución que pensáis hacernos cortarnos la cabeza yo no estoy en esa guerra ah no y qué es lo que reivindicas aparte de llevar puesto un traje los boxers para hombres te has puesto un tanga esa es la verdadera injusticia pero creo que uno no lo comprende hasta que lo ha experimentado qué es lo que no te gusta que te hagan cumplidos que te traigan las copas no eres muy coherente bueno eso está está bien retratado eso porque es verdad que esa conversación la podíamos extrapolar a y más especialmente en estos días a muchos de los debates que se están dando y que incluso se están dando en formaciones políticas porque el exceso ha sido llevado hasta ahí claro es que yo creo que la película en este sentido no plantea cómo sería realmente una sociedad dominada por mujeres sino lo que plantea es eso simplemente la inversión cómo se vería el tipo de comportamientos habituales y el tipo de digamos de reacciones frecuentes y que vemos a diario en hombres si las protagonizaran mujeres en este sentido no es que si si la mujer dominada sería así no no es que simplemente lo que hace es eso poner el espejo y hacer una especie de pues eso de juego de decir así es como se vería si esto lo hicieran las mujeres exactamente igual que los hombres cuando hay muchos hombres que dicen no pero si no hay tanto machismo hay igualdad pues no hay tanta cuando lo que decía María si haces el juego de cambiar los roles te das cuenta de que muchas de esas de esos comportamientos o de esas reacciones si en el fondo son discriminatorias entonces en este sentido yo creo que la película sí que juega un poco ¿dónde está el anillo de compromiso? venga hombre de entrada la alianza ya es un paso enorme no lo conoces para él es mucho felicidades o condolencias qué gracioso a ver antes de unirnos a la manifestación vamos al Colège de France ¿por qué? ¿qué haremos allí? hay una entrega de premios las clitócratas se autofelicitan en 44 años solo han premiado a tres hombres traidores ensuciáis la imagen de los hombres ¿y la solidaridad amigo? ¡Dame culos! pírate! joder me ponen enfermo te noto alterado sí yo creo que bueno en este caso se muestra muy bien esas diferencias que estamos viviendo por ejemplo estos días con ese tipo de declaraciones de yo no soy feminista soy femenina que bueno yo creo que esas declaraciones hablan por sí por sí solas pero me gustaba mucho también que dañas la imagen de los hombres de las mujeres claro y entonces es que se genere un debate sobre el feminismo cuando en realidad lo que se tiene que generar un debate es de cómo llegamos a la igualdad pero mientras seguimos frenándonos continuamente pero me gustaba mucho eso esa escena en la que ella le dice claro es que tenéis contradicciones mira tú qué ropa estás llevando por qué defiendes esta causa y es una manera de ridiculizarnos muchas veces cuando intentamos explicar la necesidad del feminismo para vivir en una sociedad en igualdad siempre se alude a las contradicciones pero cómo no vamos a tener contradicciones cuando vivimos en una sociedad machista que lo que se está imponiendo es el machismo y además sobre estas contradicciones se ha hablado mucho pero si lo único que tienen que decir ante la causa feminista son las contradicciones que podemos llegar a tener es que no hay debate y yo creo que efectivamente tienen que abrirse al debate y tenemos que abrirlo directamente y creo que nos estamos bueno no nos estamos perdiendo sino intentan que nos perdamos en un debate sobre ser femeninas o ser feministas cuando no tienen nada que ver una cosa con la otra y tenemos que seguir explicando obviedades como que el feminismo no es la contraposición al machismo estoy viendo algunas críticas que he recibido la película en las redes sociales y dice Kamikaze Love una mujer que escribe un tuit diciendo estoy viendo no soy un hombre fácil de Netflix me está pareciendo una puta maravilla un tío machista que se despierta en un mundo dominado por mujeres buenísima la recomiendo también otras críticas anoche vi no soy un hombre fácil chapó dice Julia Grau no necesito más de esta película dice otra mujer Jazz todos tendrían que ver la película no soy un hombre fácil todos dice Martina muy llamativo por cierto voy a tuitear un corto que hizo la directora de esta película un primer corto que pasó con bastante sin pena ni gloria por los festivales pero que ya mostraba alguna de esas imágenes algunas de esas situaciones en las que los hombres se sentirían precisamente por esa por esa inversión de los roles se sentirían bueno en un mundo que no que no reconocerían pero no soy un hombre fácil es una película recomendada por los propios oyentes que agradecemos porque no la habríamos tomado que insisto no es un tratado académico precisamente pero no está mal nos la recomendó Nescarde nos la recomendaron varios oyentes porque la verdad es que María José Fernández nos dijo yo recomiendo esta película un hombre machista que se despierta es una comedia para desconectar pero que tiene un mensaje especial decía María José Fernández también Vapeo Chiscaravís también Yuncal también José Antonio Pérez la verdad es que nos sorprendió el grado de recomendaciones que recibió la película por eso la elegimos aunque también alguna crítica hubo quien nos dijo es una película superficial para una semana como la del 8M bueno pues no es tan superficial para los hombres quizá las mujeres ya lo tendráis seáis muy conscientes de estos pero a los hombres les va a permitir también colocarse ante un espejo y ver qué ocurriría si estuviéramos en otro lugar así que bueno no soy un hombre fácil película de Netflix recomendada en este programa ahí agradecemos que lo hayáis sugerido y nada más con esto nos marchamos en un programa que ha sido un programa un tanto especial porque la segunda parte del programa precisamente dado que se tenía que emitir el día 8 de marzo día de la huelga de las mujeres y la manifestación lo que hemos hecho ha sido dejarlo grabado para que se emita a partir del 9 de marzo de manera que aquellos que estáis escuchando el programa el sábado pues ya sabéis que hay una parte que se ha incorporado que es esta tertulia posterior pero que fue grabada antes de la manifestación y de la huelga del día 8M precisamente porque para que la cafetera también participase de ese gran movimiento global de reivindicación de reivindicación por la igualdad de las mujeres así que siendo que lo escucharán a partir del día 9 muchísimas gracias María Pilar y hasta el lunes gracias a vosotros y muchísimas gracias a todos los oyentes de este programa ya lo sabéis si estás escuchando esto eres la resistencia y no estás sola muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches allí donde estés gracias a Dios La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas